Música Amén, se pueden sentar Quiero compartirles En primera de Juan 5.4 Dice, porque todo Lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Todo creyente es O vencido O vencedor Porque nosotros Nosotros no tenemos nada Pero en Él Tenemos todo Porque la victoria de nosotros Es la cruz Él la pagó por nosotros Entonces nosotros Somos vencedores El mundo Quiere vencernos Y Satanás Usa al mundo Para que nosotros Seamos vencidos Entonces nosotros ¿Qué debemos hacer? Someternos a Cristo Confiar en Él Tener fe Saber Que la cruz Él la pagó Por nosotros Porque cuando nosotros Nacemos la primera vez En Adán Nosotros somos Perdedores Nacemos perdedores Pero cuando uno Nace otra vez Por la fe en Cristo Nacemos Victoriosos Vencedores Somos vencedores Por la obra Terminada de Él No por nosotros Por su obra Por eso somos Vencedores Dios está buscando Una persona Que le crea Y que le obedezca Pero Satanás Está buscando Una persona Que no haga Lo que Dios Quiere que hagamos ¿A qué llamado Vamos a acudir Nosotros? ¿Cuál es el llamado Que nosotros Vamos a acudir? ¿Al que nos está Haciendo Dios? ¿Siendo obedientes? ¿O al que nos hace Satanás? Cuando nos da En el mundo Cosas tan suavecitas Y tan bonitas En Lucas 19 10 dice Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Dios ha depositado En nosotros Un tesoro En todos Ha depositado Un tesoro Pero yo Debo tener Una influencia Con la gente Con ese tesoro Que yo tengo En mis manos Pero yo Para eso Tengo que ser Obediente Porque la obediencia Está conectada Con la vida Y los destinos De muchas personas Y nosotros Estamos súper Cómodos Y una de las Comodidades De nosotros Es no hablarle A la gente Es quedarnos Callados Y la Comodidad Roba el Fundamento Nosotros Nos quedamos Callados Cuando tenemos A alguien Al lado Que se nos Está yendo O que está Haciendo lo Incorrecto Y nos quedamos Callados Porque eso Es lo que Hace el mundo Porque Es normal Para nosotros No debe ser Normal Hay un costo Que tenemos Que pagar En la boca De nosotros Está el destino De alguien Y nosotros Tenemos que pagar El precio Por alguien En Levítico 19 33 34 Dice Cuando el Extranjero Morare Con vosotros En vuestra Tierra No lo Oprimiréis Como a un Natural De vosotros Tendréis al Extranjero Que more Entre vosotros Y lo Amarás Como a Ti Mismo Porque Extranjeros Fuisteis En la Tierra De Egipto Yo Jehová Vuestro Dios Esto se Los dijo ¿Verdad? ¿Qué vamos A hacer? ¿Qué vamos A hacer Con las Personas Que se Están Alejando ¿Qué vamos A hacer Con el Que tienes Al lado Y sabes Que se Está yendo Que el Mundo Lo está Absorbiendo ¿Qué vamos A hacer Con esas Personas? Porque estamos Llamados A amarnos Los unos A los Otros Estamos Llamados A pagar El precio El uno Por el Otro ¿Cómo Podemos Nosotros Enfocarnos Tanto En Muchas Veces Nos ahogamos Tanto En las Cosas De la Familia En Querer Cambiar Cosas Cuando Hay tanta Gente También Que está Buscando Realmente Cambiar Nos Enfocamos Tanto En El Cambio Que Nosotros Queremos Sabiendo Que Dios Es El Que Hace Eso Yo En Esta En Esta Enseñanza Que Les Quiero Dar Hoy Quiero Dejarles Esa Semilla De Que Ustedes Puedan Dejar Semillas En Las Personas No Importa Que Tú No Recojas Tú No Estás Sembrando Semillas Para Ti Tú Estás Sembrando Semillas Para Dios Tú Le Hablas A La Gente No Para Que Sea Nice Contigo Tú Le Hablas De Dios A La Gente Para Que Conozca De Dios Para Que Sean Libres Para Que Sepan Que Con Dios Tenemos Todo Tú Para Eso Le Hablas A La Gente Para Eso Le Hablamos A La Gente Pero Entonces No Podemos Pretender Estar Derramando Sermillas Y Recogerlas Otro La Va A Recoger Qué Bueno Qué Bueno Que Otro La Recoja Pero Estamos Llamados A Hablarle A Todo El Mundo Así Esa Persona Tú Ya Dejaste Tu Semilla Si Otra Persona Viene Y Le Habla Ha Pasado Muchas Veces Que Uno Le Habla A Alguien Mucho Le Pasa Uno Con La Familia Le Habla Le Habla Y No Hace Nada No Funciona Pero Llega Otra Persona Y Le Habla Y Funciona Pero Tú Dejaste Tu Semilla Y Dios Hizo El Trabajo El Espíritu Santo Hizo El Trabajo Yo Quiero Que Cambiemos Nuestra Mentalidad Con Respecto A Las Personas Dejemos De Criticar Al Amigo Que Está Cayendo Mejor Seamos Esas Manos Que Levantan Las Manos Que Levanta La Biblia Que Debemos Levantar Las Manos Yo Quiero Que Nosotros Tengamos Como Esa Conciencia De Un Amor Fraternal De Poder Que Nosotros Veamos A Las Personas Como Dios Las Ve Pero Es Un Amor Incondicional No Tiene Condición Porque Ni Tú Ni Yo Somos Aptos Para Que Él Nos Ame Él Nos Amó Y Punto Nosotros Por Más Que Hagamos O Dejemos De Hacer El Amor De No Cambia Cambia Tu Consecuencia Pero El Amor De Él No Cambia Él Te Ama Igual Pero Debemos Aprender A Amar De Verdad De Corazón Aprender A Caminar Juntos En Unidad De Verdad En Unidad Uno Solo Aprender A Ayudarnos Los Unos A Los Otros Debemos Aprender A Si Yo Tengo Un Problema Como Decían Ahora Mis Mis Compañeros Si Yo Tengo Un Problema Poder Pedir Oración Tener La Humildad De Poder Pedir Oración Tener La Humildad De Que Otro Me Ayude A Mí Yo Los Invito A Que A Que Le Pidamos A Dios Ese Amor De Verdad Que Debe Haber En Nosotros El Amor De Él No El Nuestro El Amor Nuestro Es Egoísta El Amor Nuestro Espera Algo Pero Dios Nos Llamó A Eso Porque Somos Minoría Porque Nos Pisamos El Pantalón Unos A Otros Si Nosotros Aprendemos Amar Al Que Tenemos Al Lado Vamos A Poder Amar Afuera No Esperemos Que Dios Nos De Naciones Ciudades Enteras Cuando No Puedes Entender Al Que Está Al Lado Tuyo A veces Muchas Personas Se Enfocan En Buscar Naciones Y Afuera Y Gente Afuera Pero Al Del Lado No Se Lo Soportan Entonces Que Clase De Amor Buscamos Esta Conferencia Fue Algo De Verdad Que Fue Un Sello Para Mí Fue Un Sello Porque Yo Siento Que Entré De Una Manera Y Creo Confío En Dios Y Tengo La Fe Y La Fortaleza Que Él Me Va A Ayudar Cada Día Ser Mejor Pero Los Invitamos A Que Ustedes Cada Día Sean Mejores Hay Gente Del Lado De Ustedes Que Quiere Que Alguien Le Hable Que Quiere Que Alguien Le Diga Una Palabra Mira Al Que Tienes Al Lado Y Dile Yo Voy A Hacer Tu Ayuda Yo Te Voy A Levantar Los Brazos Yo Te Voy Amar Incondicionalmente No Importa Lo Que Me Hagas No Importa Si No Me Saludas Yo Te Voy Amar Igual Te Voy A Dar No Espero Nada Cambio Tuyo Los Invito A Que Se Paren Los Invito A Que Abracen A La Persona Que Tienen Al Lado Y D T ruim T T T T T T T Gracias.